Bien. No. Bienvenidos a la provincia de Alicante. Estamos en El Campello, en plena Costa Blanca. Uno de los mejores destinos de vacaciones de la costa mediterránea. Este destino cuenta con un gran pasado histórico, además de tener una de las mejores playas de la Comunidad Valenciana. De hecho, este enclave era muy apreciado por las distintas civilizaciones que han ido pasando por aquí. Pero para empezar el viaje, lo primero de todo, vamos a entender qué es El Campello. El Campello es una localidad que se encuentra a 13 kilómetros de Alicante, ciudad a la que pertenecía como una pedanía hasta hace apenas 100 años, cuando se convirtió en un municipio independiente en 1903. El Campello está dividido en tres grandes zonas. Al sur, la gran playa de Mucha Vista, una de las más espectaculares de la Comunidad Valenciana por su enorme arenal, más de 3 kilómetros de longitud y una media de 80 metros de ancho. Si considerásemos Mucha Vista y San Juan como una única playa, ya que están separadas solo por el término municipal, estaríamos hablando de la playa más larga de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. En el centro del municipio se encuentra el casco antiguo del Campello, que a pesar de tener poco más de 100 años, tiene alguna peculiaridad que lo hace muy interesante. A día de hoy, el Campello está dividido en dos por el tranvía, uniendo al sur Alicante y al norte Venidor. Estas vías están construidas sobre un antiguo barranco que separaba el interior de la costa. En el interior vivían los labradores con sus fincas y campos cultivables y hoy en día destacan las casas bajas construidas en los años 50 y la iglesia parroquial del Campello. Mientras que la costa era la zona que estaba reservada para los pescadores y donde hoy en día se puede ver el puerto, la lonja y el paseo marítimo repleto de restaurantes y locales de todo tipo junto a la playa urbana del Campello. La última zona en la que está dividida el Campello son las calas del norte, probablemente la parte menos conocida, pero es una zona realmente espectacular, con barrancos y trece calas. Y si hay un punto en el que se puede entender toda la historia de esta zona, es este lugar, la Hilleta de Svanets. Cuando los romanos elegían un lugar en el que asentarse, no lo elegían a lo loco. Solían hacerlo sobre los restos de culturas que vivieron allí previamente, como los íberos, que a su vez se asentaban en las zonas habitadas ya desde la prehistoria. Y eso es exactamente lo que ha pasado en este lugar, en donde por suerte aún se conservan los restos que dan fe de este trasiego de civilizaciones. Eligieron este lugar porque era un punto estratégico para el comercio entre las distintas culturas que habitaban el Mediterráneo. Entre toda esta maraña de restos arqueológicos, hay unos que destacan por encima del resto, por lo difícil que es encontrar algo parecido. Si pensabais que las piscifactorías eran un invento moderno, estabais muy equivocados, ya que en esta pequeña isla, los romanos ya tenían montada su piscifactoría hace más de 2.000 años. Hay lugares que cuentan historias y este edificio cuenta una parte muy importante de la historia de Alicante y del Campello en particular. Originalmente era una villa rústica que, como muchas de las casas de la huerta alicantina, tenían un torreón defensivo, que es ese que podéis ver ahí. Cuando llegaban saqueadores en los barcos piratas a la costa, los torreones vigías que había en esa zona encendían fuegos para alertar a la población. Con estas torres podían verlos y sabían que debían protegerse. Luego, posteriormente, esta villa rústica fue comprada por un viticultor francés que siguió ampliándole y dándole un toque modernista con inspiración colonial francesa, dejando la villa como podemos verla a día de hoy. Y además de lo que es la villa, también lo importante son los jardines, que tienen también esa inspiración francesa. Música ¿Alguna vez habéis visto una lonja por dentro? ¿Cómo se suba hasta el pescado? Pues en esta, en la de Campello, es la única de España, hay más o menos unas dos tientas, pues esta es la única en la que puede asistir cualquier persona y comprar, llevarse directamente el pescado que dejan los pescadores directamente a casa. Además tiene otra curiosidad y es que es una lonja en la que el precio todavía se canta, no se lleva con maquinitas. Pues la voy a enseñar por dentro. ¿A alguien le gusta el salmonete? El puerto del Campello llegó a tener una de las grandes flotas pesqueras del Mediterráneo, con más de 200 barcos y alrededor de 1000 tripulantes. Aunque a día de hoy ya sólo quedan 6 barcos pesqueros pequeños, que son los que traen las capturas características de la zona, como el salmonete, la pescadilla, el lenguado y pescados azules como el bonito. Evidentemente si visitas el Campello hay un plato típico que tienes que probar. Vamos a recorrer el paseo marítimo para llegar a uno de los restaurantes más emblemáticos del Campello y probar el caldero campellero. Bueno, mirad qué pinta tiene esto. Esto que nos vamos a comer se llama un caldero campellero, que como veis es un plato, un guiso, hecho a base de pescado, que normalmente es de la lonja de aquí de Campello, que se acaba de pescar este día, se tiene que hacer por encargo. Y lleva siempre algún pescadito tipo lubina, etcétera, pero también pescado de ese feo que da buen sabor. Pescado de roca. Se suele acompañar, como veis, con pimiento y patatita, que está muy rica. Y luego, además de esta parte que es la del pescado, te sacan el arroz aparte o arroz a banda, que llamamos los valencianos, que se hace con el caldito de este caldado tan bueno. Así que son dos platos en uno, está de muerte. Y además se tiene que acompañar con esta Ioli hecha a mano. Fantástico. Justo al lado de la parte más histórica se encuentra el puerto. Y nos hemos venido aquí porque lo que vamos a hacer es coger un barco y hacer un recorrido por toda la costa del Campello para ver la ciudad desde el mar. Tantos kilómetros de costa hay una cosa que es imprescindible hacer, es algún tipo de actividad náutica. Lo que vamos a hacer es coger un kayak porque os quiero enseñar un sitio al que solo se accede por el mar y que es de los más bonitos y espectaculares del Campello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!